En el conjunto residencial El Mirador de la Sierra 2, al norte de Valledupar, el CTI incautó 219 paquetes de marihuana. Mediante allanamiento y registro autorizado por la Fiscalía Séptima Local URI de Valledupar, miembros del Operativo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI seccional Cesar, con apoyo de miembros del GAULA Militar, se logró la incautación de 219 paquetes de marihuana en un apartamento El Conjunto Residencial Mirador de la Sierra 2, al norte de Valledupar. De acuerdo a la información oficial de las autoridades, se tuvo conocimiento sobre el caso a través de testimonio de un ciudadano, quien informó que en dicha zona, exactamente en el apartamento 207 de la Torre D, habrían guardado una cantidad de sustancias de estupefacientes. Con este importante golpe, se combate el tráfico de estupefacientes en Valledupar y sus corregimientos vecinos, en tanto se sacan del mercado más de un millón de dosis, indicó la Fiscalía. Además, aseguraron que en el procedimiento no hubo capturas, toda vez que no se encontraron personas en el inmueble. Se presume que estas fueron alertadas sobre la llegada de los funcionarios del CTI, aseveraron las autoridades. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.